En Nueva York, está causando sensación la entrega de un delincuente. Se presentó ante las autoridades y dice, pues aquí estoy. Y es que ya le hicieron perder su negocio, su fama, su nombre. Ya la familia incluso lo segregó. Es... El productor de cine Harvey Weinstein se entregó hoy a la policía de Nueva York. Quedó bajo arresto y a disposición de la justicia por cargos de abusos sexuales levantados contra él. Llegó a la comisaría para cumplir con el procedimiento de registro. Le toman la foto y las huellas dactilares. El productor de Hollywood llegó a la comisaría con traje oscuro, de corbata, suéter celeste, portando tres libros y acompañado de otras dos personas que hacían el papel de guardaespaldas. Y efectivamente lo cuidaron hasta que salió de su vehículo y entró en la comisaría. Medio centenar de periodistas convocados de inmediato quedaron apostados siguiendo la entrada que evitó para no acercarse a ellos. Este hombre tiene dos causas pendientes, una por abusos sexuales y presunta violación. Desde octubre pasado ha sido acusado por decenas de mujeres tras las primeras denuncias aparecidas en la revista New Yorker y el diario New York Times. Estas acusaciones desataron el movimiento Me Too, una rebelión social contra los abusos sexuales que se extendió al mundo del cine y los medios de comunicación. La creación también de un fondo de defensa legal llamado Times Up, que suma ya 21 millones de dólares en donaciones y que busca ayudar a mujeres con salarios bajos a protegerse de las consecuencias que puede tener una denuncia de abuso sexual. La curiosidad es, ¿había cargos para él? Es decir, ¿había un orden de detención? ¿Lo buscaba alguna policía? Eso es lo que yo me pregunto. Hay dos, hay dos firmes y ya presentadas como denuncia formal, pero espérate, van a aparecer más. Ya una vez que vean que se entregó y que reconoce su labor, entonces irán llegando otras que lo denunciaron públicamente, pero que no llegaron al sistema judicial. Habrá que esperar. Pero además la presión que tiene en su entorno, tú lo señalaste, familia, trabajo, todo, todo el mundo le está haciendo el feo. Lo mejor es que está en la cárcel para él. Ya no tiene mundo afuera, ya, lo perdió. Pero tú no puedes llegar a una cárcel y decir, métanme a la cárcel, porque me han estado acusando en los medios y hay una denuncia en mi contra, porque no ha surgido de un juez la orden de aprehensión. Bueno, pues a lo mejor lo dejan ir, pero no creo yo. Al contrario, pienso que se van a ir sumando denuncias firmes con gente con cara, con nombre y con firma, y con una trayectoria que le puso en manos de este hombre en su tarea. Es una prueba de cómo los medios de comunicación pueden ser un instrumento muy eficaz, muy efectivo para combatir el crimen. Ojalá y en México tomáramos esto en cuenta y en vez de ensalzar las actividades delictivas a través de series de televisión y eso, lo usaremos para atacarlos, para desanimarlos a la juventud, sobre todo dedicarse a esto. No sé de qué estás hablando, César. Perdóname, pero aquí ya vimos un teatrito. ¿García Luna se apellidaba el escenógrafo? Sí, el que hizo. El productor. Ese fue el productor. Que se repitiera la escena para que se imprima. Y se llamó a los medios de comunicación más importantes y se hizo la teatralidad que denunciaba a esta pandilla, ¿los qué? ¿Los zodíacos? Los zodíacos. Como secuestradores. Y además Estados Unidos es el país que más culto le rinde a los asesinos, a los criminales. películas, libros, novelas y de todos modos se está viendo justicia. Entonces quiere decir que no va por ahí. No, no. A ver, aquí lo que sí va a pasar es que cuando llegue una famosa y lo denuncie, entonces sí no va a salir de la cárcel nunca. Hasta el momento no hay una denuncia de una mujer famosa. Denuncia penal. No, y es lo importante, porque la denuncia debe incluir evidencia. Exacto. Y por tal evidencia. No existen. Vamos a volver al caso del Papa. Preséntenme pruebas. Esas cuestiones no se pueden probar porque ocurrieron y sufrieron su afectación un grupo de personas, incluso niños, por eso está en entredicho, pues ya apareció otra víctima de acoso, violación, falta de respeto. Estamos llenos de depredadores humanos. Morgan Freeman. Este Morgan Freeman, que es muy conocido como actor, tiene películas muy relevantes, y como conductor de documentales. También. Muy bueno. Sí. Además se lo hace de Dios muy seguido. Está acusado de acoso sexual por varias mujeres, informa la cadena CNN. Dieciséis personas, entre ellas ocho mujeres que dicen haber sido víctimas, las que describieron una perturbadora conducta del aclamado actor. Señor, cualquiera que me conoce o ha trabajado conmigo, sabe que no soy alguien que intencionalmente ofenda o haría sentir incómoda a una mujer. Dice Norman. CNN citó a una joven asistente de producción que sostuvo que fue acosada durante meses en el verano de 2015, cuando trabajaba en una comedia criminal, un golpe con estilo. La mujer acusa a Freeman de tocarla repetidamente, colocar su mano y sobarle la parte baja de la espalda sin su consentimiento, y frecuentemente hacer comentarios sobre su apariencia. Según esta mujer, Freeman también intentó levantarle la falda al tiempo que le preguntaba si llevaba ropa interior. El hombre tiene ochenta y tantos, está casado con una de treinta y tantos. Pero creo que hay una exageración ya aquí, acuérdense que viene la denuncia de un estado en el que es delito decirle a una mujer, qué bien te ves hoy, delito, donde se va uno al bote. Entonces creo que también estamos llegando un poquito a la exageración, porque estos hombres se metían a filmar, y estaban acostumbrados hace cincuenta años a todo. Es más, estaban acostumbrados a abrazar a las compañeras, a tocarlas, y ahora eso está mal visto. Yo creo que también estamos exagerando. ¿Una cacería de brujas? Claro, porque es lo que decía otra vez, voy a... Caterina, si un hombre te toca la espalda de manera que a ti no te parece, un tortazo lo detiene. Sí, pero además, desgraciadamente, a personas como él y algunas otras, y a veces ni siquiera necesitan que sean famosas, hay mujeres que son capaces de inventarles que le crecian las orejas en la noche. Claro, también hay mujeres perversas, porque eso es perversidad, eso es maldad. Claro, porque el logro económico que están logrando esas mujeres con denuncias es significativo, entonces habría que tomar en cuenta también esto, es un personaje importante económicamente. Sí, el problema es que él haya condicionado, digamos, un empleo, una colocación, un beneficio a la que la persona tenía derecho a cambio de un favor sexual, o que hubiera sido una agresión violenta contra la persona, insistente en contra de su voluntad, que esta hubiera sido muy manifiesta. Es que, de otra forma, pues sí, sí es muy impropio el tocarle cierta zona a una mujer. Pero, ¿para qué te dejas? No, no lo espera. Y, pues, puede ser acusado por eso, pero de eso al acoso sexual, que es gravísimo, hay una diferencia importante. Cuando empezaron a recibir denuncias por acoso sexual en el metro, se demostró que con la ayuda de los policías, llegaba la policía, hay una mujer con el policía, y le decía, ese tipo que viene ahí me estuvo manoseando en el metro. Y se arreglaban económicamente ahí. Sí, claro, se utilizó como extorsión. Sí, fue terrible. Y luego llegó el ridículo exjefe de gobierno, con sus pititos. Ah, los silbatos. Para que una mujer solicitara apoyo, auxilio, cuando se veía en riesgo de un acoso demasiado exagerado. Pero eso pasó a la historia como, más bien, asunto simpático. Sí, como un chiste. Carmen Rodríguez López, de 68 años, en Benito Juárez. Ay, ya me caen gordas esas fulanas, a las que según querían violar, han de estar muy buenas. El Quijote decía, si así como estás defendiendo esto, hubieras defendido tu honra, no la hubieras perdido. Solo quieren sacar dinero. Es una mujer, ¿eh? Sí. La que opina así. Pero eso es lo que están haciendo, defendiendo su honra. Sí. No, pero la señora se refiere a que en el momento de la falta, es a lo que ella se refiere. Sí, porque ahorita están defendiendo el dinero, la compensación económica que podría resultar de la falta supuesta. Pero con todo respeto a la señora, quien piensa así es porque seguramente nunca le han faltado al respeto. Mira, tienes razón de que las hay, las hay. Hay algunas mujeres que lo único que buscan es sacar dinero, lo que quieras. Pero no me gustaría que nos enfocáramos en eso para desprestigiar otra vez un movimiento que es muy justo, que defiende cosas justas, que han estado mal durante mucho tiempo. Y nos estamos enfocando en las exageradas que demandan porque les dicen guapas, en las que no les gusta que les dediquen una canción, en las que, ¿sí me explico? No, justamente para otra vez desprestigiar todo esto que se pelea. No, en aquellas cuyo mantenimiento de la familia depende de que cedan a las pretensiones sexuales de un contratador. Tuvo un principio noble, pero se ha ido distorsionando. Mira, y no dudo de que haya personas, hombres, en este caso que se vuelvan víctimas de mujeres que sí quieren sacar un beneficio. Pero fíjate que por las mujeres que realmente fueron abusadas de alguna manera, con tocamientos o hasta una violación, lo que haya ocurrido, debe ser muy incómodo, muy doloroso, muy vergonzoso el que si tú haces una denuncia formal, tengas que relatar todo lo que sucedió y veas expuesto ese pasaje de tu vida que realmente es algo negro, algo que te lastima. O sea, no creo que en todo ese... Pero así no lo haces como haces la acusación. No, a lo que me refiero es que no lo estás haciendo porque hay mujeres que no lo hacen por sacar dinero y que el exponerse a relatar ese momento es algo de verdad desagradable. Es como cuando alguien denuncia una violación. ¿Qué es lo que nos han dicho? Que es como si sufrían una segunda violación al momento en que están narrando todo lo que les pasó. Pero atendiendo a la exageración es que nosotros no estamos exagerando. Los líderes del movimiento son los que han exagerado este movimiento. Las mujeres son las que han exagerado este movimiento. Se pelearon mujeres con mujeres. La pelea de las que firmaron la carta que fue Catherine de Neu y pensadoras muy interesantes y políticas y mujeres empresarias fueron atacadas violentísimamente por las otras mujeres que decían es que cómo entre mujeres nos vamos a pelear. Pues ustedes empezaron, dijeron ellas. Nosotros lo que queremos es calmar bien su movimiento, bien lo que hay que lograr, pero ustedes mismas lo están llevando a una exageración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!